Al llamado de que, oye, hay plata, podemos hacer una serie de cosas, el llamado yo creo que a la misma clase política, oye, si acá en el invierno se está muriendo la gente es por equita razón, pero ven, conócelo, acompáñalo, y haz el diagnóstico desde acá, desde la labor que tú estás realizando, ese es el llamado. Es que mira, a mí, bueno, yo lo conversábamos antes de entrar al programa, obviamente si tú no conoces la situación, mal puedes dar una solución. Ahora, yo creo que aquí entra un paciente de urgencia, que hace cualquier doctor, estabilicemos al paciente, cómo se estabiliza al paciente con ciertas medidas a la vena. Después podremos discutir si le vamos a hacer una cirugía, entonces, ¿cuáles son esas medidas a la vena? En mi modo de esta opinión, Mari. En materia de pensiones, ya lo conversaban largamente antes, aprobar un aumento del pilar básico solidario, yo soy más cercano en esto a Francisco Vidal. Al 30% no al 20%. Sí, cortemos el deseo. Ahora, hay un tema. Y apuntar a un sistema mixto. Bueno, y hay un tema de fondo, aquí hay ciertos cotizantes, las AFP, sí, súper cortitos, que han cotizado 30 años y tienen 120 lucas de pensión, entonces también tenemos ahí un problema con esa gente. En materia de salud, yo soy de los que creen que tenemos que asegurarle prestaciones gratuitas a los enfermos de enfermedades crónicas prevalentes, artrosis, diabetes. Esa gente no puede seguir sufriendo mes a mes que no tiene para pagar los remedios, no tiene experto, no tiene gente. En materia de trabajo, el ingreso mínimo mensual, pero ojo, acá tenemos que ir más allá de las soluciones de siempre. ¿Cuáles son las soluciones de siempre? Que el Estado se ponga con la diferencia. Yo creo que, Marcelo, sería interesante que discutamos participación de los trabajadores en las utilidades. Si la empresa crece un 7, el sueldo crece un 7. Y ese es el tipo de cosas que tenemos que explorar. Y cierro, en materia de endeudamiento, yo quiero hacer un llamado a que el presidente le pida al Banco del Estado que renegocie todos los créditos que tiene con sus deudores. Así de simple. Y por eso, mejora las tasas de interés. Y ojo, le termina el bloqueo. Porque ¿qué le pasa a las pymes? Y Marcelo lo sabe. Cuando tú tienes un crédito pendiente no pago, te bloquea la posibilidad de acceder a otros créditos. Bueno, entonces cierro. Acá tenemos un desafío de corto plazo. Al menos los que somos nueva generación en Política Mar y tenemos clarísimo que hay que escapar a los dogmas de siempre. Y en la medida en que tengamos sentido de urgencia y no nos quedemos en esta confrontación permanente y sabemos sobreponernos a esos dogmas, yo creo que podemos tener buenas perspectivas. Yo en esta mesa, a propósito de la claridad de las propuestas, esperamos eso, verlo en el Congreso. Porque es ahí donde se discute las cosas. Nos sacamos la ñoña al mundo. No, 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 no. Y que se lleguen a acuerdos. Porque aquí es muy bonita las declaraciones, y yo le pido y yo le esto. Pero finalmente los acuerdos políticos, finalmente hace que uno, el espectáculo que nosotros vemos en el Congreso generalmente, que es bastante ideológico, y ustedes, siendo jóvenes, están atrapados exactamente en lo mismo. No, ahí se confunde. Pueden, pueden, yo solamente quiero verlo ahí. Y en eso, yo creo que existe, y esto es muy importante, lo que dijo Marcelo es muy importante, porque ahí sí que existe culpa respecto a lo que está ocurriendo, que es la gente que está en el poder, que debió haber hecho, digamos, lo que hoy día es una urgencia. Respecto a los otros, que somos responsables, parte de la ciudadanía, y parte de los roles que hemos asumido a lo largo, como persona de la cultura, como también una persona que asumió la responsabilidad del desarrollo artístico y cultural del país, de manera de, como política de Estado, insisto en la necesidad de dar vías y espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones, en el ejercicio de diagnóstico, y en la vinculación con el mundo político. Sí, y por eso ahora vamos a tener que ir a un cabildo también. Estos son los temas que nos importan todos los días. Nosotros como Matinal nos estamos haciendo cargo, estamos teniendo paneles ciudadanos, precisamente para escuchar la voz de las personas. Eso, obviamente, tienen que haber muchos cabildos que vamos a ir a uno. Agradecemos a todos nuestros invitados. No, gracias, Mari. Muchas gracias también a Marcelo, por supuesto, a Patricia, Paulina, Diego. Gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.